Y queremos entender un poco más porque está el Zika, está en América y a veces es mejor la información para no asustarnos y saber prevenir. Vamos a ella y a las mejores fuentes. Victoria Cabotis, Vicepresidenta de Médicos del Mundo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir, buenos días. No, gracias por invitarme. Estamos ante una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud. Digo, ¿esto es realmente así? ¿Se ha extendido el peligro hacia todo el mundo? Primero que nada, la OMS hizo una alerta con respecto al Zika. También puso en agenda la relación del Zika con malformaciones congénitas. La realidad es que el Zika es una novedad vírica, que quiere decir es un virus nuevo para América Latina y el Caribe. Nosotros que estamos trabajando hace muchos años en enfermedades tropicales, estamos acostumbrados a trabajar con chikungunya, con dengue, que son otras enfermedades. Para hablar un poco de Zika, te quiero contar que el Zika es un virus que es una novedad vírica. ¿Por qué? Porque es un virus que viene de Brasil, de Brasil, perdón, de África. Entonces es una novedad vírica porque empezó a dar sus primeros indicios en América Latina en el 2014. El virus del Zika es un virus que se transmite en general por el vector del Aedes aegypti, que es el mismo vector que el de dengue y el chikungunya. ¿Qué es un vector? Un vector es un insecto que porta un virus y de esa manera transmite la enfermedad. El virus del Zika, el dengue y chikungunya, no hay una transmisión interhumana. Ahí la OMS y... Pero ahora sí se habla del primer contagio de transmisión sexual y esto salió en Estados Unidos, se está investigando, pero desde allí dicen que podría contagiarse sexualmente. Mira, la verdad que tenés que tener una cantidad de viremia, es decir, de virus circulando altísima para que tengas una cantidad importante en semen o en líquido vaginal o en sangre, ¿sí? Para contagiar. Si vos buscás en la bibliografía, el contagio es por el vector, ¿sí? Por el mosquito del Aedes que está presente en toda América Latina. Cuando la OMS habló de una expansión explosiva del Zika, nosotros que trabajamos en enfermedades tropicales, la OMS planteó una expansión en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Nos llamó mucho la atención porque en Europa y en Estados Unidos no está el Aedes aegyptis. Entonces dijimos, pero ¿cómo están planteando una explosión de esta enfermedad que es el Zika, que es una novedad vírica en nuestra región, si en Estados Unidos y en Europa no está el Aedes? El Aedes es el vector.